Y aquí están los seguimientos de Tony Piranio y su grupo internacional Yacuz Estoy enamorado de una linda mujer que me quiere, que me ama Estoy enamorado Estoy ilusionado de una linda mujer que me quiere, que me ama Estoy enamorado Quiero que sepas mi amor que me haces muy feliz Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor que me haces muy feliz Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Amor, es todo para mí Que vive el amor A la sala de grabaciones Estudio 97 Oye Luchito Vidal Estoy enamorado de una linda mujer Que me quiere, que me ama Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Quiero que sepas mi amor que me haces muy feliz Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor Quiero que sepas mi amor que me haces muy feliz Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor Es que me llevo en mi corazón Yo no me heces muy feliz Y en cada instante de mi vida te llevo en mi corazón ¿Querdas que te llevo en mi corazón? Que meigas muy feliz Yo no me heces tan intente de mi corazón Yo no me heces tan intente de mi corazón Lo heces tan intente de mi corazón Tony G. Con sentimiento para ti mi amor Erikson y Tania Inca Maye Con cariño Yasuri Ponciano May Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Oye John Leiva Y la Orquesta Show Mix Internacional Yacuz Así, así, así mamacita, así Muévelo, muévelo, muévelo Cintura mami, cintura ¡Qué bonito! ¡Vamos en esta marca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!